1-103-7-7 ¿Qué pensás en los momentos libres? ¿Qué proyectos tenés para el resto del año? Intento relajar un poco y estoy doctorando pensando cuando yo hago teatro de jueves a domingo pero después de lunes a mi árbol y se estamos produciendo y haciendo cosas nuevas entonces vengo acá como a desenchufarme un poco y también para que se generen cosas nuevas. Bueno, me viste que en Radio One tocamos el tema número 1 del momento. Cuando vas en el auto, cuando te pones a escuchar música, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Escucho mucho rock de afuera, me gusta mucho el rock inglés, me gusta mucho, hay bandas como del momento ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda cabecera favorita no es como de más de 6 y 6, ya hace sus años me encanta pero escucho mucho Neopatrol, que tiene mucho que ver ahí Si, escucho mucho también Travis, escucho Blair, un poco de todo ¿Qué fue lo que más te gustó de esos días que pasaste acá en el Cerro Catedral? No, hay la nieve, a mi me gusta mucho como el ambiente que se maneja en el Cerro y demás Después la comida, porque como ves como un campeón Se come muy bien Si, y después puedes agradecer un poco de Novo, que me divierte mucho Un saludo muy grande para toda la gente que escucha, gracias a todos Un beso grande Cinto 3 7 1 1 ¡Suscríbete!